Un centenar de parientes y amigos acompañaron a la familia Gómez Pérez para despedir a Juan Carlos en la misa de cuerpo presente en el barrio de San Antonio y que en fe ahora pueda descansar en paz. Amigos y familiares cargaron el ataúd de Juan Carlos al hombro desde su casa en la privada 20 de noviembre al templo de su barrio. Juan Carlos fue despedido de una empresa de dulces, debió de iniciar su negocio como taquero y progresar, pero fue acosado por la delincuencia y por eso un 5 de junio decidió emigrar a los Estados Unidos. Su familia tuvo contacto con él cuando estaba en Piedras Negras, Coahuila, pero después su familiar anunció que había perdido la vida. Fueron dos meses que la familia Gómez Pérez debió de esperar a que las autoridades de Webb, Texas, Estados Unidos, se decidiera a entregar el cuerpo, aun y cuando desde el 8 de junio se pudo demostrar que Juan Carlos era la persona que perdió la vida por deshidratación en Eagle Pass, Texas, al intentar cruzar la frontera. Pero ahora esos amargos días quedaron atrás, como bien dijo su papá Don Juan, darle cristiana sepultura para pasar esta página amarga de sus vidas. Por eso, sus amigos y familiares dejaron un mensaje escrito en el ataúd de Juan Carlos para darle su último adiós al sepultarlo en el panteón Villas de la Esperanza.